¡Vamos para ver al campeón! ¡Aquí va a decir la verdad, lo que escribe en los diarios! ¡Que la banda más loca del norte me regaló! ¡Volver a jugar en primera, de lo que imagino! ¡Que se quiera matar los desastros, sigo de peligro! ¡Que se quiera matar los domingos! Porque marcha, vamos a nombrar, a donde juegue le voy a dejar Todos nuestros hijos se estbran a llorar ¡OTRA VEZ EN PRIMERA VAN A VER A PAPA! Los pibes todos de la cabeza en el gigante del norte En la esquina preparando los trapos para ver al campeón Al fin va a decir la verdad lo que escriben los diarios De la banda más loca del norte, el amor Poder a jugar en primera es lo que imagino Quien se quiera bajar a los trapos y no le pedimos Que se lo ven de jugar todos los domingos En que cancha vamos a copar a donde quede el mundo de la vida Todos esos hijos se podrán adorar Otra vez en primera van a ver a papá Los pibes todos de la cabeza en el gigante del norte En la esquina preparando los trapos para ver al campeón Al fin va a decir la verdad lo que escriben los diarios Soy de la banda más loca del norte, el de la luz Soy de la luz, soy de la luz, soy de la luz Soy de la luz, soy de la luz, soy de la luz, soy de la luz Soy de la luz, soy de la luz, soy de la luz, soy de la luz Soy de la luz, soy de la luz, soy de la luz, soy de la luz ya que sigo viviendo, gigante, a la vuelta, quiero ver que salí, campeón. Anda vos, en la letra, donde tú eres, donde estás, vamos campeón, vamos a ganar, porque el gigante es carnaval. Viva un visionario, nos sentimos los talentos, les pedimos el ascenso, sentimos que ponga huevos, y volvernos domingo a primera, el gigante descontrol. A pesar de lo que diga, en el corazón, por eso te pido que ganes, que pongas huevo y corazón, que te hinchadas que del campeonato querés ser campeón. No somos como el antoniano, no somos como el robo, al árbol los llevo en el alma, los llevo en el corazón, por eso te pido que ganes, que pongas huevo y corazón, que te hinchadas que del campeonato querés ser campeón. No somos como el antoniano, no somos como el robo, al árbol los llevo en el alma.